¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuestros usuarios del Facebook de Trome. Les damos la bienvenida a una transmisión más en vivo. Y esta vez tenemos una sorpresota. Nos encontramos con una mega estrella internacional. Nos encontramos ahora, la están viendo ya a través de sus pantallas. Nos encontramos con Fanilu. Bienvenida. Fanilu, ¿cómo estás? Ay, más contenta de estar aquí. La verdad que Perú es un país que me encanta. Su gente, su energía, su comida, sus lugares. Así que feliz de estar relanzándome porque veníamos ya, no veníamos hace como cinco años. No tenías descuidado. Ay, qué horror. Me hacían falta. Además porque Perú ha sido de esos países que me ha acompañado desde el principio de mi carrera. Lanzamos No Te Pido Flores y creo que fue el primero, segundo país, segundo. Creo primero fue Ecuador, después Perú, después de habernos lanzado en Colombia. Así que ha estado conmigo desde el principio. Y bueno, ya no lo visitábamos hace rato. Estamos lanzando un nuevo sencillo y esperamos estar viniendo muy a menudo. Estamos muy contentos con tu visita. Y nada, invitamos a todos nuestros usuarios que se están conectando a través de las redes sociales a que envíen sus preguntas, a que envíen de repente algún pedido de canción que quieras que nos interpretes. Porque estamos con Fanilu. Ella nos está dispuesta a resolver todas sus dudas, chicos. Así que ya saben, compartan la publicación, denle like. Y nada, aquí está Fanilu con nosotros. Fanilu, ¿has estado recorriendo un poquito del Perú en esa visita tan corta que has tenido de repente? Me fui a Paracas. No, es que cuando les digo que soy admiradora de este país es así. Me fui a un hotel que se llama Hotel Paracas, maravillosísimo. Y tuve la oportunidad de ver las líneas de Nazca, de ir al desierto, de hacer sandboard, de divertirme muchísimo, de ir a la reserva donde puedes ver estas grandes playas con estas costas y estas mares, la playa roja. La arena, ¿no?, de color. ¡Qué belleza! La verdad me impresiona mucho, además, las islas rocosas al frente de todo Perú, desde frente a Lima, que ves toda esta roca y siempre con unas formaciones increíbles. El guano que las hace, las vuelve blancas. Entonces, la verdad que me parece una mágica experiencia. Me parece un país muy diferente a los que he conocido. He ido ya a Machu Picchu, he ido a Cusco. ¿Qué tal la experiencia por ahí? ¡Ay, lindísima! Lindísima, he ido a Yante y Tambo. Todo el tema de toda esta civilización inca que ha dejado un rastro maravilloso y que ustedes preservan también el tren de ida a Machu Picchu, me parece maravilloso. Todo es una experiencia como muy mágica, además de que la comida peruana es de mis favoritas. Así que me disfruto. Se suben un par de kilitos cada vez que viene, aunque es muy saludable la comida peruana, pero me provoca como comer hasta tacu-tacu, todo esto, todas estas cosas deliciosas. Ya conoces un poquito ya nuestra gastronomía. Ah, pero todo. Ya te has familiarizado, se puede decir. Todo. A mí me gustan los ceviches, me gusta el tiradito, bueno, todos los aguaditos, el aguadito. No, no, en fin. Soy fan, fan de su país. Fanática del Perú, entonces, fanismo. Sí. Cuéntanos, ayer te reconectaste con el público peruano en una presentación que tuviste. ¿Cómo fue ese reencuentro con tus fans peruanos? Súper bonito. Sabes que ha pasado unos años en donde hemos lanzado algunos sencillos, otros no los hemos trabajado en Perú, lastimosamente, porque estábamos en México, de gira en México, y a veces como que le das prioridad, según la disquera, a lo que sea la estrategia de la disquera, ¿no? Y la temporada en México fue súper productiva, hicimos más de 60 fechas al año, solo en México, un país maravilloso que para uno como artista también es una gran plataforma. Una ventana internacional, ¿verdad? Claro, y se proyecta a lo largo de toda América Latina y fue una experiencia súper bonita. Y entonces como que nos dedicamos un tiempo allá, después nos pusimos en Colombia a hacer La Voz, he hecho cuatro temporadas de La Voz, tanto para grandes como para La Voz Kids, chiquitos, ha sido también una linda experiencia. Entonces como que te dedicas a proyectos específicos y dejas de visitar los lugares que amas. Y yo ayer yendo a la radio, reencontrándome con gente a quien conocí hace ya 11 años que lanzamos No Te Pido Flores, pues fue como, ay, lindo, ¿no? Recordar ese cariño del peruano, tantas veces que he cantado aquí, que he cantado en Arequipa, en tantos lugares del Perú. Y espero que eso se repita. Así que me lo he disfrutado ayer visitando y haciendo promoción. Ayer todo el mundo se sabía, todas las canciones así no se hubieran lanzado. Sí, el cariño de un país, yo creo que te lo regala y no te lo quita jamás. Y qué bonito ayer ver a todo el mundo ahí, eso repleto y toda la gente cantando conmigo. Me sentí muy contenta. Y precisamente ese calor con el que dices que te recibieron, se ve reflejado también en las redes sociales que nos están pidiendo que nos interpretes un temita. Puede ser No Te Pido Flores, con el que te conocieron aquí y se engancharon con tu música. Claro que sí. Lástima que no traje mi guitarrista, y ayer estuvimos, pero ya se fue. Pero improvisamos. Sí, si se fue yo no sé bien, aún me resigno a no entender que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé. Una semana y será un mes que pasan días y me muero suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido. Y ya no sopla y está frío. Oh, sin tu calor no te pido que traiga flores, tampoco que me despompones. Yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometas, ni que reces. Yo solo quiero que me diga que no hay mujer que más se mira. Muchísimas gracias. ¡Bravo! La próxima vez, cantan conmigo, que es más divertido cuando... Ahí está. ¿Cómo dice? En la siguiente te juro que pasamos el coro, ahí que estamos todos muy atentos. Nada, nos escribe la gente desde Estados Unidos, desde el mismo Colombia, Bucaramanga, Bogotá, te mando muchísimos saludos y dices que sales muy hermosa. ¡Ay, tan lindos! Yo muy feliz, muy feliz. Amanecimos un poquito cansados hoy, ayer fue un día bien intenso y salimos del show como a la medianoche, pero aquí estamos firmes, contentísimas de seguir acercándonos a un país que quiero tanto. Y a toda mi gente de todas partes que nos está viendo de Colombia, mi país hermoso. Un besito. Pero tú has tenido la oportunidad de cantar el digno nacional en un partido de Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, maravillosa. Fue una... una... digo yo, una complicidad con mi país. Fue... para uno como artista que el país se calle minuto y medio a escucharte cantar y que además que todos canten contigo con la misma pasión y amor por el país. Yo sentía ese estadio amarillo porque la camiseta nuestra es amarilla, la principal, ¿no? la camiseta de la Selección Colombia. Y yo me acuerdo que yo miraba ese estadio con una emoción de ver ese amarillo que parecía... que brillaba como el sol. ¿Sabes? Para mí fue como una experiencia tan emocionante de unión con mi país, de complicidad, de apoyo a mi selección y al apoyar a la selección apoya a uno ese patriotismo de todos, esa enfermedad hermosa que siente uno por su país, de amor, de amor. Y la selección es como una representación de esa fanaticada de uno por su país, por todo lo que implica el país, que está como resumido en una selección que la está dando toda porque en nombre de Colombia se triunfe, ¿no? Y se pasa una nueva etapa. Ese fue el último partido de clasificación al Mundial. Entonces, fue un día de fiesta, empezaron 3-0 y esto sufrimos mucho y después fue subiendo, 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 subiendo la selección. No, fue un día de muchas emociones. Invitamos a toda la gente que se está conectando a esta transmisión en vivo. Nos encontramos con Fanilu. Ella está respondiendo todas las dudas de ustedes también que nos están escribiendo. Estamos leyendo todos sus saludos. Vemos que nos escriben de distintas partes del mundo conectadísimos a la transmisión y las invitamos a que compartan la publicación y que sigan escribiéndonos porque vamos a seguir leyendo los comentarios que nos están llegando. Por ejemplo, uno de ellos es ¿en qué te inspiras cuando, al interpretar las canciones o al componerlas también? Mira, en la vida. Yo digo que la vida es la fuente más importante de inspiración. Cuando tú miras para atrás y recuerdas, no sé, la pérdida de mi padre que quizá ha sido de los momentos para mí más difíciles en la vida y después me motiva a sentarme con Novel Shagri a escribir una canción hablándole, hablando de esa experiencia después de su muerte, de ese minuto más que le pedía yo a Dios en sueños y que me lo empezó a dar en sueños, en sueños. Y aprendes tanto, ¿no? Porque de ese aprendizaje está que hoy digo que amo tantas veces como siento, que abrazo tantas veces como quiero. Porque... ...pendientes por decir. Y esa es una gran tristeza de mi vida, ¿no? Y entonces, cosas como esas, cuando te sientes a escribirlas en una canción, de repente encuentras que hay tanta gente en el mundo que se siente igual y te conectas y es un mensaje que es inspirador para otras personas, que la música es así, la magia de la música está en que te conecta a sentimientos pero te conecta también con otras personas que sienten igual que tú. Así que la vida, el desamor, el amor, la alegría, la tristeza, los momentos duros, los momentos de frivolidad también, de la rumba, de la felicidad, de un baile, todo eso, la mujer, para mí es gran fuente de inspiración. El tema nuestro, el tema de valor propio, el tema de fortaleza, de lucha, de hacernos respetar, de que nos respeten, el hecho de que las mujeres puedan cantar conmigo canciones que nos identifican y al cantar esas canciones sentirse poderosas conmigo. Siento que tengo unas grandes aliadas que son las mujeres y les escribo mucho a mis mujeres, a mis parceras, a mis chicas, que finalmente por temas de género compartimos tantas cosas, tantos desafíos, tantas alegrías, pero también tantos obstáculos, y eso hay que superarlos y saber que somos capaces y a través de mi música yo siempre espero que les llegue eso al corazón muy claramente también a ellas. Qué lindo mensaje y bueno, las canciones, la música es una herramienta en la cual también puedes transmitirlos, estar conectado de alguna u otra manera. Y vamos a leer algunos de los mensajes que nos están escribiendo nos escriben también desde Colombia Salomé Soto envía muchísimo saludo y dice ¿cuándo regresas por allí? Para hacer una gira de repente. ¿En dónde? ¿En Colombia? Ay, Salomé, pronto, pronto. Ahorita estamos terminando el disco a finales de este año lo vamos a presentar espero que eso nos lleve a visitar muchos lugares no solo de Colombia sino del mundo con un show que estamos montando muy lindo una banda que montamos nueva hemos hecho montado cosas que yo creo que les va a gustar mucho así que esperamos no solo estar aquí en Perú trayendo más a menudo nuestros shows sino en los diferentes municipios, ciudades, pueblos de Colombia también tengo el sueño de hacerlo, ¿no? Escriben también desde Manta, Ecuador unos lugares que bueno lamentablemente fue afectados por el terremoto pero están siguiendo la transmisión y nada una gran población una gran población que se vio afectada hicimos este concierto con Fernando Velasco con Noel Chagriz con Andrés Cepeda Piero unas grandes personalidades de la música que se unieron para recaudar fondos ayudar a recaudar fondos para asistir a todas las víctimas del terremoto yo les mando un besito a toda mi gente de Manta a toda mi gente de Ecuador saben que mi corazón también está ahí en un país que me ha apoyado y que me ha querido tanto Ahí está nos escribían también desde Colombia y dicen que era su admiración porque hay una persona que quería ser cantante se me pasó el nombre pero dice ¿qué le recomendarías a ella para que ella esté iniciando su carrera como cantante? Que trabajes duro con mucha pasión con mucha perseverancia con mucha insistencia que encuentres tu voz que encuentres tu estilo que encuentres ese mensaje y ese lenguaje musical que quieres ofrecerle a un público que siempre está abierto a escuchar y que le gusta identificarse con sus artistas y sobre todo reconocerlos que esa singularidad y esa particularidad que te diferencia de otros artistas que te hace a ti una artista única eso es lo que siempre a mis pupilos de la voz les recomiendo hay un momento en la carrera en la cual te tienes que centrar en ti y en tu carrera y en tus sueños pero no simplemente por el hecho de ser famoso por el hecho de que te conozcan por el hecho de ser reconocido sino por el hecho de transmitir con un estilo que te caracterice que es solo tuyo y eso es importante encontrarlo cuando los niños salen de la voz siempre se afanan porque tienen que sacar un sencillo porque ya quiero salir quiero hacer y yo les digo lo más importante es encontrar encontrarte como artista para que la gente te encuentre también y te entienda y te identifique y te encuentre diferente a todo lo que hay allá afuera y entonces te escoja y te dé la oportunidad eso es importante no parecerte a nadie ser tú y que la gente prenda la radio y diga esta es Fanilu esta es Shakira esta es Juanes cada uno es muy diferente y en su diferencia está su valor así que dedícate a buscar esa música que te gusta ese sonido que te inspira esos temas en los que quieras hablar en tus canciones y de esa manera vas a ser singular y vas a llegar a la gente al corazón precisamente ese estilo único que te caracteriza a ti es que la gente quiere volver a escuchar a través de esta transmisión y nada te pedimos si nos puedes cantar un pedacito de repente tú no eres para mí tú eres para mí ¿canta conmigo o qué? cantamos aquí todos te contamos que como nunca el estudio está lleno de gente porque normalmente cuando hacemos las entrevistas bueno estoy yo a veces yo como entrevistado pero hoy ha sido un día especial y nada nos encontramos aquí con todo el equipo que trabaja con nosotros cuando llega el coro no crean que no les pueda exigir que canten conmigo y ustedes de sus casas también que me dice que me quiere que vivir sin mí no puede que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él que siempre me había esperado que era quien había soñado la que su mamá quería pa' que fuera su mujer y eso no lo trago yo quiero que tú sepas que tú no eres para mí siempre supe pero no hice caso que ni se te ocurra aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos quiero que tú sepas que yo no soy para ti que opinan siempre supe pero no hice caso que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti estar de nuevo junto a ti mi corazón no aguanta más fracasos coristas tienen que proyectar apoyar cantar con alegría abrir la boca va una lección aquí de canto ahí está estamos seguros que la gente desde sus computadoras desde sus celulares está siguiendo la transmisión y también ha cantado junto a nosotros junto a ti Fanny Lu ese tema tan tan popular que se hizo en nuestro país también cuéntanos hemos seguido bueno paso a paso tu carrera las canciones y vemos que ha dado un giro de repente el inicio era un poco el desamor era un poco no sé a los hombres malos les cantabas pero ahora vemos que con este tema lo que Dios quiere es lanzarse del todo a la relación y ir con todo contra todo yo creo que más que desamor porque siempre me decían ¿qué te pasó con los hombres? no es que me haya pasado nada con los hombres ni son canciones contra los hombres sino son canciones para las mujeres siempre el desamor vale la pena si aprendes algo si te fortaleces si eso te hace conocerte a ti misma más y a la persona con quien quieres estar y después escoges mejor y después te haces valorar más y después tienes claro lo que estás dispuesto a aceptar y no aceptar entonces después de un desamor si viene un crecimiento y una convicción de lo que te mereces entonces valió la pena y eres fuerte y puedes entonces siempre tú no eres para mí pero yo estoy bien ¿no? o sea siempre el mensaje estoy fuerte aprendí soy capaz sola y me quiero ¿no? ese es como el subtexto siempre de los mensajes entonces no es canciones contra hombres sino más bien canciones para las mujeres que ha sido para mí muy satisfactorio porque oí los testimonios de mis seguidoras y lo que mi música les inspira a hacer y como han generado por ejemplo con mujeres que fue un gran himno aquí no solo en la radio pero ayer vi que mucha gente la conoce que es una canción que se llama mujeres y que es para las mujeres y que cuando canto y vi las mujeres la levantan la mano y dicen mujeres mujeres somos nosotras las del mando porque somos mujeres mujeres vamos a vivir la vida que los hombres vienen bien y van no importa quien venga quien está contigo ellos vienen y van a veces se quedan pero la que realmente con la que realmente te quedas es contigo misma y esa es la persona que realmente hay que fortalecer a ese ser interior a esa mujer vulnerable pero fuerte sentimental pero capaz ¿ves? y entonces el mensaje más que nada es quiérete y te querrán valórate y te valorarán respétate y te respetarán porque de acá adentro nace realmente lo que eres y lo que reflejas y lo que y lo que se te devuelve ¿no? si te haces respetar te respetan si no te haces respetar te respetan ¿si o no? y eso es cuestión de uno cambiar por dentro y de convencerse así que las canciones más que desamor eran eso pero ahorita tienes razón el amor ha invadido mi vida en el sentido de que creo que cuando ya eres una mujer fuerte ya eres capaz de amar y de amar bonito y el amor es necesario en la vida yo siempre digo que el hombre es un mal necesario pero realmente no es un mal si es necesario nos enriquece la vida y nos hace felices si es el hombre que es el apropiado nos escribe por aquí Víctor Rodríguez te envía muchísimos saludos desde Venezuela y dice que hace un pedido a los embajadores de la música que ahorita en Venezuela se está viviendo una situación muy crítica hay comunismo violaciones de derechos humanos ¿qué mensaje le darías a toda esa gente que desde allí te sigue desde allí escucha tu música a pesar de los conflictos sociales políticos que puedan estar viviendo que yo me alegro mucho de poder darles un poquito de alegría a través de mi música que como artista resiento y me da mucha tristeza lo que estaba viviendo un país que amamos tanto visité mucho Venezuela también me hace mucha falta ir allá y acompañar a mis amigos hermanos venezolanos que nos recibieron tantas veces en sus festivales hicimos giras allá y verlos disfrutar y sonreír es mucho más lindo que verlos sufrir por supuesto sabemos lo que está viviendo Venezuela y un tema muy complejo que nos sentimos impotentes el mundo entero no podemos ayudarlos lo único que nos queda es una voz de aliento de apoyo cada que podemos a través de las redes pedirle a Dios porque todo sea mejor en ese país y porque se resuelva porque la democracia se ha comprobado que es el sistema que sirve es el sistema que realmente nos da derechos a todos y pretender que sea diferente es difícil en un mundo que ha probado una tras otra vez que el comunismo no funciona la salida sí y uno como artista siempre prefiere no tomar posiciones respecto de la política sin embargo el amor de uno por un país es innegable y puede uno expresarlo de todas las maneras y eso es lo único que me queda por decir que los apoyamos los queremos los extrañamos y esperamos que toda Venezuela resurja porque es un país riquísimo es un país lleno de potencial no solo de recursos sino de una de un potencial humano maravilloso que muchas veces se ve limitado ¿no? hacer lo que lo que puede hacer por llegar a su full potencial pero los queremos Venezuela los acompañamos y ahí estaré cada que me inviten y espero que pronto vuelva a ser un país donde haya conciertos todos los fines de semana porque siempre fue así y para nosotros es un placer poder ir a visitarlos y compartir nuestra música con ustedes que además la disfrutan muchísimo en Venezuela se han escuchado todas mis canciones todas en la radio en las discotecas en las fiestas y yo se los agradezco muchísimo así es y como nos escriben también desde allí seguimos leyendo algunos comentarios Aide Hernández saludos desde Monterrey desde allí también te quieren bastante si le puedes enviar de repente A mi México querido la colombiana más mexicana sigue siendo súper mexicana también ese corazón mío está pintado de varias banderas ¿no? y muy agradecida con un país que me ha dado un espacio tan bonito y un cariño tan lindo salimos de ahí hace unos años rumbo a Colombia después de hacer Pequeños Gigantes después de hacer gira de 60 fechas al año canción de novela o sea un país que me abrió las puertas de una manera impresionante hicimos shows imagínate 60 fechas en un año conocimos 60 ciudades diferentes de un país que es maravilloso de cada ciudad que conoces es como aquí que uno dice wow wow con sus propias tradiciones y cada una súper diferente también con toda esta riqueza ¿no? de todo el tema maya y las pirámides maravilloso Tulum, Chichen Itza las pirámides del sol y la luz mejor dicho yo soy fanática también de México y espero estar ahí muy pronto de hecho vamos a ir muy pronto así que desde Monterrey hasta todo el sur todo DF toda la península de Yucatán o sea los quiero y los tengo en mi corazón y espero estar ahí también muy pronto nos escriben también aquí Jessy López desde Honduras te manda muchísimos besos Jessy un besito y a ti y a toda Honduras con toda mi Centroamérica también tengo una relación súper bonita me han apoyado desde el principio se está oyendo muchísimo lo que Dios quiera en toda Centroamérica y espero que eso nos lleve a ir a visitarlos muy pronto también La voz fue una etapa en la cual de repente dejas un poco de lado tu faceta como cantante para dar consejos para encaminar a nuevos talentos fue de repente en la cual también tú más te emocionaste viviste más mira es como vivir la música desde otra perspectiva de otra manera diferente igual te nutre mucho o sea yo siento que yo he aprendido mucho en la voz he aprendido a ser mejor cantante a ser mejor ser humano me he unido mucho a mi país lo bonito de la voz es que no hay libretos y puedes realmente vivir un programa muy especial como tú lo quieras vivir si quieres llorar llora si quieres gritar grita si quieres cantar cantas y eres tú entonces mi país nos ha conocido Andrés Epeda Maluma a mí como seres humanos iguales que ellos con vulnerabilidades con cualidades con defectos y diciendo lo que pensamos entonces ha sido la oportunidad no solo de transmitirle a niños soñadores todo lo que hemos aprendido sino de llevarle mensajes positivos a todo un país que toda la noche se une desde los chiquitos hasta los abuelos admirar el talento de un país y eso es súper lindo y nosotros a través nuestro y de lo que le decimos a los niños tratamos de que el país entienda lo positivo que se puede lograr cuando todo un país sueña y cuando el mensaje es se puede hay que soñar hay que luchar por los sueños y se pueden realizar si uno trabaja a diario si uno cree si uno tiene fe y si es disciplinado y si es terco me dicen cuál es tu mayor cualidad no sé yo a veces digo la terquedad no sé si es cualidad o efecto pero yo creo que la terquedad esa que te lleva a insistir a perseverar a caerte y volverte a parar es una cualidad tiene que serlo y es la única que te lleva a realizar tus sueños yo soy producto de un sueño también así que invito siempre a Colombia a que sueñe y a que los papás apoyen los sueños de sus hijos y eso cambia el país así es y algo que no quería dejar de preguntar desde investigando por ahí vimos que hace estudiar ingeniería industrial ¿verdad? ¿cómo fue ese cambio? cuéntanos pues mira la verdad es que tenía un papá muy cuadriculado ¿sabes? muy inteligente pero así sí entonces él me exigía muy buenas notas y yo era feliz de dárselas pero además no creía en el arte como 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 una seguridad para su hija para sus hijas como de repente piensan algunos la mayoría de padres por ahí sí porque o sea es cierto que es difícil es cierto que la música puede darte un futuro como puede no o sea por eso yo siempre les digo encuéntrense como artistas para tener algo que ofrecer así como una compañía trabaja en sus productos en las cualidades de sus productos en la individualidad de sus productos la música también de alguna manera es un producto ¿no? que la gente consume y que la gente escoge y de esa manera entre más unicidad singularidad tengas tú como artista entre más sensata y transparente y auténtica y real seas más le llegas a la gente de la única manera la única manera de ser real es ser tú la única manera de ser tú es no ir contra lo que eres y cuando tú eres lo que eres eso se refleja a través de tu música cuando lo defiendes esta soy yo esto es lo que me gusta hacer esto es lo que canto así es mi voz sea la mejor no sea la mejor el arte no es la perfección es el arte de conectarte de comunicarte y eso solo se hace a través de una voz honesta ¿no? y y entonces sí la música puede ser representarte un buen futuro o puede ser muy difícil es difícil siempre pero hay que insistir si lo quieres hacer y hacerlo bien y hacer también lo que te hace feliz claro todos los días levantarte y hacer lo que te gusta hacer te hace otra persona muy diferente a quien se levanta obligado a hacer lo que le toca entonces mi papá quería que yo tuviera una carrera y me decía una carrera seria porque la música no es seria eso nada y yo lo entiendo los papás buscan lo mejor para sus hijos entonces yo le prometí que iba a estudiar una carrera seria y es con ingeniería industrial porque no me encasillaba en publicista odontóloga médica abogada sino que es una carrera que te permite desarrollarte en cualquier disciplina que quieras uno siendo ingeniero industrial puede trabajar en el arte en la televisión en lo que sea porque te estructura y te da una manera de entender como se maneja un negocio pero puedes hacerlo y entonces yo dije listo una carrera que no me encasille ingeniería industrial y mi papá murió mientras yo estaba estudiando y como fue mi gran promesa para él me gradué y me gradué super bien graduada y después ya Dios me dio la oportunidad de andar un camino que era el que yo quería y de buscarlo con disciplina y con seriedad y la música y la música para mí es todo y como tal la trato con mucha disciplina con mucha creatividad y con mucha emoción y entregándome emocionalmente a ella pero sabiendo que es algo que tengo que hacer con mucha seriedad disciplina y es un trabajo también involucra números entonces la ingeniería me ayuda también a verla como un negocio y a entenderla creo que no sería Fanny Luyo la que es hoy si no hubiera atravesado por todas esas barreras yo tuve muchas dificultades para llegar a la música también y a veces digo ay hubiera estudiado música ¿por qué no estudié música cinco años en la universidad? no sé qué porque es como la universidad además se lo aconsejo yo a todos los adolescentes disfrútensela porque es el momento en que uno puede realmente entregarse a lo que le gusta sin limitación de tiempo no hay prisa uno si estás estudiando guitarra puedes estudiar ocho horas de guitarra sin parar cuando ya arrancas a trabajar y eso tienes momenticos para dedicarte a otras cosas diferentes al trabajo en cambio cuando estás estudiando puede uno hacer lo que uno quiera y dedicarse a sus pasiones es el momento para realmente definir lo que uno quiere hacer en la vida y hay que disfrutárselo entonces después digo no si no hubiera estudiado ingeniería no sería la Fanny que soy y eso es lo que me hace ser lo que soy así que el camino que recorrí hasta la música creo que es el el que Dios me regaló y es el mejor y es el que vemos ahora reflejado también en este tema que estás promocionando ¿no? lo que Dios quiere si lo que Dios quiere es una canción muy bonita que hicimos junto a gente de zona cuando surge este nombre en estudio de lo que Dios quiera yo es una frase que uso mucho y creo que los latinos usamos mucho nos encomendamos mucho a Dios y siempre sentimos que Dios la fe nos lleva a sentir que Dios siempre querrá lo mejor para nosotros entonces yo como salir de la casa la bendición al montarte un avión la bendición al tomar un carro la bendición antes de montarme la tarima entregarte a Dios en lo que sea en cualquier proyecto y que sea lo que Dios quiera porque siempre Dios quiere lo mejor cuando sale esta frase en el estudio me emocioné mucho porque precisamente por eso porque me identifico con ella y esta canción habla de amor habla de entregarte a las posibilidades de la vida con riesgo asumirlas con alegría y que sea lo que Dios quiera a veces nos cortamos las alas por miedos tampoco estoy diciendo que sea una locura y que todo sea pues una aventura pero a veces el amor también es una aventura y arriesgarte a vivir ese amor bonito que puedes pues doler porque puedes pues sufrir uno en cualquier amor en cualquier tiempo de amor o en cualquier situación hay momentos difíciles pero vale la pena vale la pena entregarse a ese amor bonito y precisamente también ese amor hace que la gente te siga y sean cientas las personas que están ahorita conectadas a esa transmisión y que pregunten miles que están conectadas a esa transmisión y que pregunten también cuando ya pueden tener la nueva música un nuevo disco de familia a finales de año ya estamos terminando Dios mío bendito santo siempre uno como artista tiene diferentes inquietudes y ganas entonces surge una cosa nueva hay un minuto un minuto que quiero hacer esta otra cosa con este he invitado a muchos artistas a trabajar conmigo ha sido una experiencia linda yo sé me regué en prosa ¿sí o no? se alargó por aquí estoy viendo como si si estoy hablando mucho me callan ya casi vamos a terminar no solo el chat sino el disco si a finales de este año ya terminamos el álbum o sea estamos esperando lanzar a finales de año un álbum que me tiene muy ilusionada que tiene muchas raíces en mi primer álbum en Colombia en nuestro sonido que me gusta mucho me inspira que le llega el corazón a la gente que ha sido una oportunidad que Colombia se dé a conocer al mundo con un estilo muy nuestro un acordeón muy presente y este álbum viene muy contagiado de eso así como con mucha fusión que es lo que yo disfruto hacer arriesgarme a encontrar cosas nuevas con gente nueva diferente cada vez espero que les guste y que lo conozcan muy pronto y nada entonces la gente que está ahorita conectada que no desesperen que ya se viene el nuevo material de Fanilú y para todos ellos ya un poquito para terminar la entrevista nos podemos despedir con un temita también para complacer a toda la gente que ha estado conectada a esta entrevista lo que Dios quiera si cantamos el coro hoy me voy a enamorar no me importa que me duela haremos una locura la noche entera que pase lo que vaya a pasar que sea lo que Dios quiera si el amor es con dolor entonces que nos duela un besito a todos los quiero gracias Perú y a ti muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y también gracias a todas las personas que han estado conectadas a esta transmisión por sus comentarios por sus saludos si bien han sido muchísimos hemos tratado de leer algunos de ellos pero sabemos que Fanilú los lleva siempre en el corazón y se da mucho tiempo también para leer siempre en sus redes sociales ¿en cuáles te pueden seguir? claro en instagram arroba Fanilú en twitter arroba Fanilú en facebook Fanilú muy sencillo F-A-W-N-Y-L-U y ahí estoy en fanilú.com también que estamos tratando de actualizarla ya para que estén constantemente en snapchat es una mala para snapchat saben que se me olvida entonces siempre les prometo ya a partir de hoy arranco con snapchat y arranco juiciosísima un día y al otro día me olvida y sigo con mi instagram yo soy como mucho y yo lo hago yo entonces entre entrevista y entrevista entonces me frustro porque empiezo una edición y no la termino y digo ah no lo monté ya está viejo no pero yo prefiero ser yo quien lo haga porque yo creo que la gente empieza a conocer tu lenguaje tu forma de hablar las cosas que dices y después cuando no eres tú eso hace como que esa conexión tan bonita honesta, sincera, directa como que se pierda trato de ser yo quien siempre lo haga así que cuando fallo es porque no he tenido mucho tiempo cuando no tengo mucho que contar porque estoy un poco metida en estudio o estoy descansando o lo que sea trato tampoco de saturarlas con cosas que no considero que son chéveres a veces me tomo mi tiempo horas editando para que sea un video simpático que a la gente le guste así que me las disfruto mucho y lo que monto lo monto con mucha honestidad y con mucho cariño así que espero que se conecten sí, arroja Fanilú en Instagram que es mi favorita pero Twitter también pero Facebook también y bueno pronto Snapchat de Snapchat hay Snapchat hagamos un Snapchat hagamos uno mi gente ustedes saben que yo trato así listo para todos los que me están siguiendo entonces pueden entrar ahorita a la transmisión ya aquí voy Fanilú ahí está para toda la gente también está detrás de cámaras pueden conectarse al Snapchat de Fanilú y estamos haciendo la entrevista digan hola 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 chun listo está ahí para que lo puedan revisar también sí, sí, sí hoy ya tengo uno les prometo que hoy pongo varios muchas gracias Fanilú por habernos acompañado los quiero tan lindos yo también los quiero besitos chau chau